Ahí está el resumen, mi querido Edgar de Chams. Venían los Sultanes de Monterrey de inmediato con el sencillo de Ramiro Peña, sencillo de Sebastián Elizalde, producción de La Chulia Mendoza, con ese elevado al jardín derecho. Azahel Chams también tenía elevado que hace que adelantara a los corredores. Base por bola para el Yamaico Navarro y posteriormente elevado de Yadiel Hernández, productor para que tuvieran dos rayitas ya los Sultanes de Monterrey, muy pronto en la parte alta del primer episodio. Y así entonces seguía el daño con las carreras timbradas de Ramiro Peña y Sebastián Elizalde. Aquí la rolita para salir del problema, el force out para José Cardona. Posteriormente los Bravos de León venían a batear en la figura de Brandon Villarreal, sencillo en su primer turno, después Justin Ver dominado por la vía 43, Ricky Rodríguez por la vía 63, entonces salía del problema el equipo de los Sultanes de Monterrey, los Bravos que dejaban dos hombres en los senderos. Ya en el segundo episodio, otra vez al abordaje en la ofensiva, el equipo de los Sultanes de Monterrey con sencillo de Carlos Soto, posteriormente elevado de Daniel Castro, caía el primer tercio, después en segundo tercio con Ramiro Peña, Elizalde tenía sencillo y después timbraba carrera gracias al sencillo productor de dos carreras de Azael Sánchez, timbraba Carlos Soto y el propio, ya lo decíamos, Elizalde. Cuatro carreras por cero, los Bravos de León en la parte baja del segundo episodio, no podían hacer daño y volvían a dominar a Alex Mejía también en el tercer episodio. Los Sultanes tampoco lograban nada en el tercero, pero en el cuarto inning sí lo conseguían después de que había dos outs, pues venía doblete de Ramiro Peña y después sencillo productor por parte de Sebastián Elizalde. Y así un batazo extraordinario por parte de Ricky Rodríguez, diciéndole abracadabra y la desaparición del parque en el cuarto episodio, los Bravos de León que se hacían presentes en la pizarra, cinco carreras por uno en el quinto episodio, no traía nada para Sultanes, para los Bravos de León sí traía dos rayitas, abría la tanda Luis Fernando Medina con sencillo al prado izquierdo y después venían los errores que los propiciaba un batazo de Brandon Villarreal, primero en el tiro a tercera y después en tiro al plato por parte de Jamaica Navarro, traía dos carreras para los Bravos de León. Y a partir del sexto episodio colgaron ceros tanto los Fantasmas Grises como los Bravos de León y así se escribe la historia para entonces tener el juego perdido seis carreras por tres, ahí el batazo de foul donde los Bravos de León parecía Celso que se podían colocar a una carrera si es que esos hombres en posición de anotar venían al plato. Sí, los Bravos que la verdad tuvieron oportunidades, fueron maniatados por el picheo de los Sultanes de Monterrey y aquí el equipo regiomontano seguía conectando su primer imparable por conducto de Cardona, posteriormente hay esta jugada de force out en la intermedia y vendría la última oportunidad para el equipo de los Bravos de León pero fueron retirados en riguroso orden tanto Josembeer, Nico Vázquez y Alex Mejía. Los Bravos se van en blanco en la parte baja de la séptima entrada, así que seis imparables, digo fueron seis carreras por tres, la tirilla final, once imparables para los Sultanes, siete para los Bravos de León, dos pecados para el equipo regiomontano, uno para el equipo local. Así que Rodríguez cuatro ganados, cinco perdidos, Otero dos ganados, seis perdidos. Gracias. Gracias.